¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow's Edge. Estamos con el Pawlowski y... Vale, ya está. Está quedando en modos cinemáticas. Estamos ready. Igual, ¿eh? ¿Cómo es? Yo no sé para qué me quitaron las escenas, tío, del tema partidas, tío. Vale, pero todavía hacía mucho tiempo que nos grabábamos, ¿eh? Sí, perdón, pero mucho. Dijimos en su momento de grabar todos los días. Nos entró la página y grabamos un día y ya está. Literalmente, ahora cada uno por su lado, ¿eh? Sí, sí, sí. Entre uno el instituto y el otro que... Joder, macho. La verdad es que sí, cada uno a su puta bolas. Pero normal, ¿no? Yo creo. Es lo que pasa muchas veces... Pero es mucho más visual en creadores de ese contenido grande y tal. De que tú los veis siempre grabando juntos y de repente dejas de verlos grabando. Les ha pasado que están enfadados. No, pero simplemente que... Claro, tío. Claro. No sé, al final, pues, cada uno pues tiene su... Bueno, literalmente... He reforzado yo todo, madre mía. Todas, ¿eh? Que pesaría, tío. Todas, sí. What the fuck. Sí. Escúchame, ¿dónde nos quedamos, bro? Vamos a ver. Quieres que vayamos a... Sí, vamos a ir para allá. Vale. Escucho el juego un poco raro. Yo lo he escuchado muy alto. Un pavo aquí ya. Eh, han tirado el pavo, tú. Una muerta. Vale. Vale, tenemos un glazo, estamos por saco, ¿vale? Campeando. No sé dónde tengo la Ivana. La Ivana me suena que está en cocina, ¿eh? Tengo que salvar al compi, tú, al cascanet. Tío, está en cocina, va. Buenísimo. Me ha salvado, tío, ese. ¡Oh! Y otro en losa, otro en losa. Bueno, en Sunrise. Me ha feo el puto glaz, ¿eh? ¡Yuu! Atenez, atenez. Voy a mirar esto el... Ahí va. Y viajando en Blue o Rook. El Rook está sordo, tío. Porque no le pegaron al Rook, tío. ¿Desde dónde te has notado? No, no, no. Desde azul, ¿eh? Si me ha subido hoy el Rook, me mata. ¡Oh, hostia! Y el Rook delante, en plan, chicos, el Rook lo mato, digo. Una mierda para mí. Vale, no pasa nada. Ese, tío. Que me he quedado... Perdón, estamos jugando contra un equipo. La verdad es que me ha molado bastante. Porque este pone que aquí es de Italia. Este que es de Alemania. Otro... Eso no sé qué coño es, la verdad. Y otro de Corea, del Sur. Y digo, está guapo, tío. Además que los Power Rangers. Yo ayer me encontré un chino, tío. Me estaba hablando en chino, el pavo. Yo me quedé flipando. ¿Sí? Pero... Hablando en chino, el pavo, ¿eh? Pero, ¿cómo sabes que eres chino? Chino-japonés, bro. Vamos a ver si... Tipo, me está hablando y digo, no sé. Igual era de ahí de Albacete, ¿sabes? Uy, lo tiene, ¿eh? O hinteada. Joder, coño. La ha fallado toda la bala. A ver. Pi, 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 ping. Vale. Pues... A Pablete le ha tocado una cabera, pues un poco... Pues eso, de random. Yo me he elegido a la Melusi, no sé por qué. ¿Nos vamos por ahí fuera los dos? Pablo. Vale. No te escucho ahora mismo. Me encanta la verdad. Estoy teniendo problemas. Sí, no, no. Me suena. Es que, bueno, tiene directamente el disco donde tiene... O sea, el disco duro donde... Hola. ¡Hola, Pablo Este! Es que no sé si me está escuchando, tío. El perro. Y le he dicho que puede ir literalmente todos los programas y los ponga en otro disco duro. Pero tal cual es que tiene todos los juegos. O sea, para la gente que entienda de PC y tal. Tiene todos los programas en plan... Todos los programas, todos los juegos, todos los launchers. Todos los tiene el disco duro donde está el Windows puesto, ¿sabes? Que se supone que solo tiene que tener el Windows. ¿Me escuchas? Tú me vas a escuchar por la cara, tío. Ahora sí, ¿no? No me escuchas. Pablo. Hola, hola. No me escuchas, tío. ¿Me escuchas, Pablo? Hola, hola. Ay, coño. Pues no. Otra vez mi Lucy. ¿Por qué, eh? ¿Me coges mi Lucy? Pues sí, no quería coger mi Lucy. Ah, igual me distraído y me lo he pillado. Vale, pues me paso otro huecante. Ya no voy a reforzar más. Eso habré que abrirlo y le van a dar por saco fuertemente. Vale, como van a ir por abajo... A ver si Poblete es capaz. De hecho, Poblete es el... La Thunderbird. Vale, está para ello. Vale, me voy para abajo. De hecho, estamos a ponerlo por aquí. No voy para abajo. Vamos, perro. Aquí no, porque va a explotar esa mierda. Imagino rápidamente. Vale, aquí habría que abrir. Hola, 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 hola. Poblete. Te he roto la venta, Poblete. Ahora sí, tampoco. Poblete, Paco. Vale. Vale, me va a tronear donde está el drone. ¿Dónde está el drone? Eh, azules, ¿vale? No sé si me está escuchando. Hay gente en azules y en rosa. Vamos. Vale. Poblete, ¿me escuchas, Pablo? Que no me escuchas, tío. Que feo, eh, gente. Es más joder que es el primer día después de muchísimo tiempo que eso. Que no hablábamos tampoco. No hablábamos mucho. Ya estaba... Necesitamos un descansillo. Ten mucho cuidado. Por lo principal. Pues nada, bienvenidos a un game donde no nos escuchamos. Puede que haya alguien aquí, eh. Vale, yo lo escucho, perdón. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Me estoy escuchando casi, Melo. No te escucho ni nada, tío. Me flipa. Es de... Es de loco, tío. Vale, vale. Vale. Es que tengo también el shakita ahí todo, tío. Qué pena. Pues nada, eh... Ya me voy a meter un audio. Que lo ponga por aquí. Venga, a ver. Venga, a ver. Todo lo diga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos a ir con la mesa igualmente. A ver si le enviando lo, tío. Que pesao, eh. Go kitchen. Venga, que sí. Venga, que sí. No se queda contento mucho hasta que no le doy. Hablete, te doy las infos por aquí, ¿vale? Venga. Un saludo, crack. Si lo veis, lo ponéis para su vídeo. Qué fail, eh, gente. Te digo, eh. Mira, lo vais a escuchar de fondo. Me manda. Me manda un audio. Me gustaba que no se escuche. Qué perro. Es un perro. Es un perro. Pero que mala suerte, eh. Ojalá, o sea. Está bien, claro. El tapa contiene mucho porque lo que sabe él de... De tal... Vale, me das las infos por aquí. Vale, vale. Yo te escucho, tío. Qué movida, bro. Ya, tío. Qué fail, eh. Y lo peor es que estamos los dos en Discord. Y aparte que discuche el juego como raro, tío. No sé, no sé. Es movida, tío. Es por el Windows 100%. Lo tiene a tope. Todo lo he tirado ahí. Le he dicho que borraron un par de cosillas. Igual ha borrado alguna cosa que otra más. Que no debería. Cosa... Cosas varias, eh. Pues podrías... Podrías llamarme. Llamarme, en verdad, eh. Al teléfono. Lo llamo, lo llamo, lo llamo. Todo con un casco quitado. Mira que me estoy levantando. No puede ser. Eh, ¿cómo estamos? Eh, Pablete. ¿Todo bien o qué? Ahora sí, ¿no? Escucha, ¿cómo lo hacemos? ¿Me muteo yo? Sí, me voy a mutear del Discord. No, no, no. Que todavía no te escucho. No, que no te escucho, Pablete. Vámonos. Vámonos. Que no te escucho. Tienes que mutearte del Discord. Es mago. Es mago. Es mago. Es mago. Ah, esa sí. Ahora sí te escucho. Perfecto. Pones así el sonido bajito, ¿sabes? Ya está. De ahí el móvil. Madre mía, última tecnología, eh. Buah, si es que son unas máquinas. Uy, va a piñote que me he pegado, tío. Vámonos. 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 Vale, ¿ha entrado el de ventana? Bueno, en fin. Vámonos. 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 No sé qué he tocado, tío Qué liada, tío Y lo peor que ahora ya me voy Y te vas a quedar ahí como un paco Porque encima eres un paco de cuidado con el PC Pues mira A ver si me escuchas aquí Eh, te escucho A ver, estamos por llamada de Whatsapp Ya sabes cómo es esto En Whatsapp no se te escucha muy bien Vale Pero bueno Pero se sobreentiende un poquito, ¿no? Vale, no te escucho, definitivamente Te escucho muy mal Qué desastre, tío Qué desastre, tío Hola, hola No, se te escucha muy mal A ver, voy a subir por mí No, no, no La puta llamada de Whatsapp Que es una mierda Pues espérate, te llamo, espérate Te llamo Llámame, llámame Sí, sí Es que va a tirar Vamos a llamar, poblete No puede ser verdad, tío Ay, ¿qué estás llamando? Qué sur la lista Hay que darle esta partida, tío Bueno, tú me escuchas, creo, ¿no? Esta partida hay que ganarla Sí, sí Por los chavales Que son una risa Yo a ti sí que te escucho Ah, sí, claro, no me está escuchando él ahora ¿Estás llamando? A ver si me coge Me está llamando ya Qué bien Vale, ¿me escuchas? ¿Habla? Hola, hola, hola Ahora, ahora, ahora te escucho Vale, vale, vale Ahora es mucho mejor, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno Ya está, en la que me he metido así comunicación a tope Vale, perfecto Venga, esta la ganamos, bolete Y si no se gana, pues bueno, el intento Que te dame en cuenta Voy por acá, voy por acá Joder, el problema es que, claro Joder, voy a estar jugando sin un auricular, perdón Ah, claro Yo es que Tengo el móvil súper bajito para no escuchártelo Te escucho desde aquí, ¿sabes? Sí, sí, sí Bueno, tú me escuchas del Discord, ¿no? Claro Uy, va, la han puesto, tú Vale, escúchame Y si droneamos agua y nos metemos Perfecto, ¿no? Me parece bien, palete el cósmico ¿Cuál es esto? Me parece Maletas creo que no Hostia, vale, hay un Hay un mafia aquí Vale, me va a pillar el drone Escúchame, tiene que tener Muerto, muerto Jager Bueno Tú eres IQ Ponte, ponte Eres IQ, ¿verdad? Sí Vale, Aqua Limpio Tiene rotación abierta Nadie en billar Uno en rotación Está escondido Puedes meterle ¿Vamos a arpa uno? En camino, voy a ir a la tuya Cubro, ¿vale? Estoy contigo Vale, cubro yo doble Marto, otro Otro pasillo ¿Oltro pasillo? Un tiro, un tiro Ví, 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 tío Ok Buenísima Madre mía Let's go Vale, que me parió Que hostia le he pegado al móvil y todo Vamos, yo tengo el móvil Bueno, ahora lo vayáis a ver Vosotros Tengo aquí en el En un esto que me puse Para pegar el móvil Vale, me he puesto el móvil Bien, me he puesto el móvil Vale, vale Vale, full tecnología Cualquiera diría que somos youtubers No, no, sí, sí Una locura, madre mía Que te explique de medios Problemas a nosotros Lo solucionamos enseguida Hostia, yo no sé ni lo que he tocado La virgen santa, tío Mira, se me han quitado Todas las escenas del OBS De repente El juego ha dejado de escucharse Para ello Se escuchaba raro No sé qué Digo, madre mía Claro, tío Ahora escucho el juego Como si estuviese en 7.1 No sé Madre mía Ah, porque igual has quitado El programa de tus cascos Lo que sea Bueno, pues esto Vamos a pañar Tú le voy a dar la chapa Ahora a mi hermano El pobre va a estar Madre mía Va a estar azado Cojones de mí Ya Yo es que a ver Yo le he recomendado Que también te hay que formatear El PC Sí que es cierto Que para luego tener que instalar Todos los programas Es un puto coñazo Sobre todo Por los programas de edición Que son los más coñazos Pero es que tiene Todos los programas Tienen más puestos Todos Dice, no, es que me va a mover el PC A lo mejor formateo esta noche Sería lo suyo Sí, a lo mejor formateo esta noche Ya está No me complico Ni me imagino Como se me tiene que estar escuchando Por el móvil ahí Ah, se te escucha Es que no sé qué manera Para que no se te escuche No, no En plan, si yo no me escucho Pero me refiero Que tú Como me escucharás a mí ¿Sabes? Ah, ya, ya, ya Que tiene que parecer una feria, vamos Claro, tú me escuchas bien a mí, ¿no? Claro, yo por Discord, sí, sí Sí No sé, a lo mejor es una modia El Discord o algo que he tocado No sé El Discord no toca nada Pero puede ser que el Discord Se me haya desconfigurado, Galo Yo creo que es eso, Galo Ha sido las movidas que hemos borrado Que has borrado, ¿sabes? Sí, ¿no? Algo de eso Que tenéis los ajustes en esa carpeta y ya está Sí Hay un envío de pie El mood envío de pie Envío de pie, ¿eh? Envío de pie, digo en agua, perdón Guau, podemos hacer lo mismo Escúchame Me voy a dronar agua Sí, voy, voy No Vale, soy imbécil Dronea tu agua Se ha tirado el tron pa'bajo del tron Vale Me lo imaginaba, la verdad Se ha caído el tron pa'bajo del tron Vale, él tiene una agua Vale, creo que hay una agua Sí Vale, escúchame Si hacemos Bueno, dime dónde está Espera, le tiro piña de aquí Por eso, por eso Le tiro No, no, no Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Y puchale, puchale Vete por la puerta ahora, si eso Espérate, a ver Y le traigo yo una flor más Es que tiene un puto mute ¿Dónde está muestro el mute? A ver Ah, está Hay un puto mute, hostia Ah, se me ha quedado Eso ha enganchado, tío ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? Por eso tengo que no putedea, eh Vale, pues abre la puerta Vale, pues abre la puerta Vamos a hacer una pinza de estas, eh Vale, muerto uno Jager Que estaba en maleta Voy, voy, voy Entro por maleta, sí Oh, hostia Justo me pusea Oh, a mutu cago, vale Que pena, tío Oh, lo he dejado a uno de vida A la madre que me parió Justo me pusea uno por VIP Sí, lo he visto, tío No puede ser Ay, qué mala suerte, tío Lo he dejado a uno de vida Solo hacen los chavales estos Sí, puede ser Puede ser que sí Le he quitado un poquito de vida al mute, tío Porque usted tenía que recargar Para meter el puseo, tal y cual Este no se ha hecho mi guía, ¿eh? Montaña, ¿eh? Uy, no se entera de vergas, eh, tal vez digo Ahí va, ahí va Qué desastre, qué desastre, por Dios Se la hacen, dice el perro Ay, Dios mío, tío Me llevo a cargar a ese mute Y he entrado en agua, tío Que lo he dejado a uno de vida, literalmente Yo creo que si le hubiera pecado un tiro más Luego tú lo matabas, tío Y mira que lo estaba pensando Digo, este me va a pusear Me va a pusear muy agresivo Porque es el mute Además estaba con la escopeta No sé qué, digo Este va Claro Podemos hacer una cosa Vamos a entrar agresivo Pero en plan rusheando En plan de una Yo creo que nos lo hacemos easy, ¿eh? Te lo digo Y si no Vale, me pongo una no yo Vale Y si no, pabletes En plan, si perdemos Pues lo que hay Visto lo visto Nuestro equipo no va a hacer mucho más Escúchame Escúchame Lo que hemos hecho Para que yo te escuche a ti Para que yo esté jugando Yo ni me lo creo, la verdad Madre de Dios, tío Así somos nosotros Problemas Perchita se los comía Nosotros los solucionamos Los problemas Además rápidamente No te escucho Te llamo Si escucho mal Pues te llamo por normal En vez de por WhatsApp Es que así, gente O sea Hay que echarle valor a la vida, hombre Bueno, venga A ver Esta gente ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar en ático o en cocina? Más seguro A ver Pues si está en ático principal Y para arriba En cocina, cocina, cocina Vale, pues igualmente ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde entramos? Sería muy A ver, yo creo que lo Vamos a entrar por principal Aunque lo más recomendable Igual sería por la ventana de cocina Pero igual eso es muy No, pero ahí nos van a pegar Una hostia Sí, sí No, voy por baño Voy por baño Vale ¿Cómo que por baño? Vale, van a jugar arriba, eh Sí, parece ser No me he abierto la trampilla De principal Sí, pero yo creo que no se lo esperan Podemos usar principal Sin problema, eh No sé Vale, y antes de que hagan nada ¿Cómo está esto? Voy a derrogar baño ¿Qué coño? Si habla Baño ahora mismo está más limpio que nada, eh Tírate Baño, vale Te escucho bajo, pero... Ok, ok Voy pegando voces Tira, eh 3, 2, 1 Vale, gente arriba, gente arriba Una aquí, ojito Vale, aguanta el cubro principal Uno atrás Vale, vamos Ámbico, mátalo Bueno, acá Mira este, pobrecito Porque tenemos... Qué locura, tío, de partida Yo creo que es una de las partidas más random Que hemos vivido en mucho tiempo, eh Vale, ni te escucho ni ni ahora No te hablo de la misma Vale, vale Escúchame, va a pillar A ver Ha pillado un bug ahora Venga Un bug Vamos a hacer lo mismo, yo creo Va a ser lo más rentable, eh Sí, sí, sí Escucha, casi te mato cuando estabas pegando al de almacén Al segundo A la mira, dices Al smoke creo que era Porque te has cargado uno al entrar Y luego había otro más detrás Creo que era el smoke Sí, sí Ahí casi te reviento Digo, uf Nada, es que yo lo he visto reforzando a los dos Y aunque me mate el de la mira Me llevo a los dos estos Sabes que están de espaldas dos Sí, sí Y lo que te has dicho antes del tema de estar jugando desde arriba Digo, si hacemos un ataque rápido Digo, no se entera Digo, van a estar todavía reforzando y haciendo cosas arriba Vale, se empate Van a ir a Juca seguramente Sí, Juca Pues escúchame ¿Quieres pegar otro rucio ahora? A ver Podemos hacerlo si quieres desde ventana de cocina, eh Y entramos desde Astu, la GTC Yo tengo una cosa Podríamos hacer o ventana de cocina O entrar por la puerta de principal Y ir para 90 Y nos metemos por VIP, por ático O todo eso Incluso por el pasillo ya directamente Vale, venga, si vamos principal ¿Sabes? Hay que Si tenemos mala suerte nos encontraremos A una puta cabina Que justo pasará por ahí y nos matará Y si tenemos buena suerte Pues no habrá nadie A ver, es muy risqué Eso que vamos a hacer es muy risqué Vamos a recorrernos todo el mapa, tío No Pero bueno, vamos principal Subimos Vamos para 90 No tengo droneada principal, eh Que sea lo que Dios quiera Mira ese ruco Entre el primero si quieres Oh El tío a la derecha, más seguro No, no, no No ¿No voy a VIP? No escucho bien Creo que estaba VIP, ¿no? Vale, mira yo a VIP Ojo izquierda Vale, hay que irse de aquí Vamos a irnos, yo creo, para agua, eh Muerte, muerte, muerte Melo, muerte Vale, no he muerto Vale, he visto otra seda que puede venir caber ¿Has visto? Vete, vete, vete Ojo, ojo detrás Ojo de VIP, hostia He tirado el móvilito A la madre que me parió A ver, por aquí, espérate ¿Uno aquí abajo de mí? Hostia, es que porrazo Estoy tirado, ¿vale? ¿Dónde, dónde? No, no, ha sido el sol tuyo Que me ha tirado Ah, vale, la madre que me parió Ahí, vamos para maleta, tú Sí, maleta, maleta Déjame primero que tengo menos vida Oh, estás ahí reventado, tío Oye, aguantando, aguantando Muerto, vale Buena, buen Hostia, otra más, mismo sitio, ¿vale? Derecha esa baita Buena La madre que me parió Qué desastre Eso, caliente hace que atrás Me muero Sí, sí, sí La cámara está Me moría con el pincho, tío Ya, tío Hénete igualmente Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? No me iba a poner a quitar el pincho Nada Me moría ya Es que cualquier mínima cosa Te mataba, tío De hecho, yo no sé cómo no te ha matado La granada de impacto esa La segunda Ya ves, ya ves, ya ves Hostia Es que, bro No escucho bien, ¿sabes? Porque escucho Escucho un poco mal Sí, sí, sí No sé por dónde me viene realmente Entonces no sé si Si tenemos a una persona en VIP Sí Pero bueno Claro, yo me he quedado Como ya me he quedado medio Digo, vale, cubro VIP Entonces empieza a venir todo Desde todos lados, tal y cual Digo, hostia Pues dime, la grito no ha salido Qué hostia le has pegado el de agua A tú Justo había otro a la mina Qué puta Es que empezaron a salir todos, tío El de Espera que disparara Creo que era el Rook Y luego ya me metí Sí, sí Pero oye, eh, ni tan mal De momento, bueno Es como si te hubiéramos tú y yo Nada más en la partida, ¿verdad? O sea, da igual Es como si te hubiéramos Dos para cinco Uno que llega a ser igual No sé cuánto tiempo Y otro que está jugando Prácticamente sin molube Está jugando medio sordo Sabe que es lo peor Está jugando medio sordo Con un auricular Y sin sonido Yo no seré capaz, eh Yo soy demasiado tequismique Para eso, tío No sé Pero te acabo, tú lo sabes Yo una que me pasa algo Ya tengo que decirlo mil veces Vale, voy a poner un pinchito Aquí en BB Vale Vale, vamos a poner Sí, me voy a caerme por abajo Estos van a entrar agresivos por abajo Antes han entrado agresivos Por azules y por rosa, ¿vale? Eh, sí Sí Con esta aquí Oh, what the fuck Pasamos la gafa Va a quedar yo en rosa Han entrado por azul ¿Has dicho a mí? Sí, antes sí Vale, me voy a poner el segundo auricular Puede que haya entrado por principal Por principal, creo ¿Vale, Pablo? Sí, voy He escuchado mucho tiroteo Oh ¿Vale? Se estaba feca Me dronía en príncipe Vale Voy yo por seguridad, ¿vale? Sí Está en príncipe, me lo escucho muy bien No sé si... Dentro ya, ¿no? ¿Está arriba? Se ha subido ¿Ves para que baje? Voy detrás tuyo Mira, tengo encima Tengo encima ¿Arriba del todo? No, no, está justo aquí encima Aquí Vale Me está cortando, no puedo No, no, ese tío ya no sé Escucha, ese tío se va a quedar ahí Sí, vámonos, vámonos Eh, se han comido un pincho en mi epíbro Bueno Eso voy yo con la zona Vamos a jugar a un chilo Vale Estamos bien ahí, aguantamos igualmente Eh, ¿cuándo has movido estos dos, tú? Le ha pegado la hostia Acua, ¿no? Sí, tranqui Controlo yo, agua y todo eso Vale, voy igualmente por aquí Están puseando agua Si me deja meterme No me deja meterme Van a entrar por agua Hacen prefer desde No, otro en la puerta de cachimba, bro ¿Puedes? Hay cachimbas, ¿eh? Uy, va, no le he matado de milagro Qué fail, tío Vénete Le he pegado en el escudito Oh, qué pena, tío No lo había escuchado, bro El de cachimbas, tío Uf Outside, nada Ya Lo hace, qué buena Let's go ¿Qué dice lo hace, tú? No puede ser Ya, tío, qué buena Se confía, Bablete Se confía Nuestro equipo Ha sabido sobrellevar las cosas Lo más seguro es que estuviese haciendo Vamos, el Black Bear Era el que más ruido estaba haciendo Pues ni lo he escuchado, tío Joder, lo tenía atrás Y no lo estaba escuchando, tío Yo sabía que había uno fuera Pero pensaba que tú lo sabías Yo, no, no Se está escuchando al de agua Y al de VIP Que me estaban disparando, literalmente Claro Así que estás expuesto de Claro, desde el de fuera Qué pena, tío Hacemos lo mismo si quieres, eh Rusiamos Y que sea lo que Dios quiera Sí Vale, pues me ha pillado una Es que es lo mejor que nos ha salido, Bablete Literalmente no pensáis para adelante Porque como nos tengamos que esperar Ahora hacemos lo Hacemos lo que diga Sí, no, es que Yo creo que es lo suyo Porque si nos ponemos a pensar Vamos a hacer Uf, se nos complica, tío Sí, sí Venga, va Una partida de tensión y de todo, eh Madre mía Sí, sí Y además que Bueno, no creo que haya tanto delay realmente, ¿no? En plan, entre que yo te hablo y tal No creo que haya delay No, una llamada yo creo que no hay delay, ¿no? O muy poco Yo creo que no hay a pena O que no hay, vaya De hecho, diría que hay mucho menos que con Discord Porque Discord sí que tiene unos minisegundos ahí Milisegundos Creo que Están en cocina, eh Están en cocina, vale ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? En lo de antes yo creo que no va a funcionar otra vez, ¿no? Vale Vale, vale A ver, no sé Si son tontos Fíjate Han puesto John Castle Y van a estar atentos aquí Pero, no sé Vamos a entrar igualmente ¿Por el principio? ¿Por el principio? Sí ¿O qué quieres hacer tú? Es que no te escucho bien, Melo Sí, sí, vale, vale Vamos principal, vamos principal, sí Perdón, si me dices algo Y te lo repito Es que no te escucho bien, tío No, no, actualmente digo Por principal no creo que vayamos a hacerlo Dice Sí, sí, por principal está bien Igual, vale, tío Vale Abro y Es que esto va a ser una locura, eh Dale, dale Ah, bueno Ya es una auricula Arriba No, abajo Muerto Podemos abrir y entrar a tope Una arriba, ¿puede ser? ¿Quieres entrar a tope, dices? La cabera Vale, cabera muerta Vale, vale Dame un segundo, dame un segundo Te droneo baño Sí, sí, vale Voy yo, voy yo Aguanta Vale, no hay nadie en baño Tienes una trampa justo en el medio Hay mucha gente ahí apuntando Yo creo que va a ser complicado Si quieres podemos abrir y entrar Dale, dale, dale Vale, abro Oh, ahí va Estaba en el lado derecho abajo Ah, que Pero cuantas personas Sí, tío Justo cuando abres Se mete el pavo a baños, tío Buen tiro cuando ha pegado Bueno, igualmente confío Esta es la última ya Iba a tirar un lesión, tío A la puerta de baño Justo cuando hemos entrado En mi caso me ha matado Porque justo viene el Capcom, tío Que ha venido desde cocina Y se ha metido ahí Como ahí A tope A ver, podéis tirarse Puedes tirarse unas cuantas candelas Y entrar, eh Sí Vale, esos humos yo creo que le vienen No, es una mierda Vale Hostia Bueno, ojo Ojo a Eric le faltaba para darle No Que va, que va Que va, que va Que va, que va Le va a venir por cuatro ahora Por patio Oh Confía, se confía No, tío Madre de Dios Qué reflejos de abuelo de 99 años Literalmente Ves que están hablando por Sky, tú Se ve como si estuvieran jugando por Sky Madre mía Bueno, Pablete Un placer Y ya hablaremos Porque vaya tela Venga, velo Venga, hasta luego, Pablete Un placer Venga, nos vemos Ay, qué tío Venga, nos vemos